PONIENDO DE SOLO ÉXITOS ¡Hola! ¿Cómo están? Es una señora que ustedes conocen ¡Sale! Una vez se da el corazón Y lo demás es una ilusión ¿Por qué no sabes bien cómo odió? Sé que eres solo una vez ¡Ay, lo mío! ¡BJ! Se repite el agua caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Compréndese como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con lo que puse en ti ¡Eh, eh, 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 eh! Porque aquella noche presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperanza cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré ¡Eh, eh, 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 eh! Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu triste ha sido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Eh, eh, 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 eh! Te prometido Te he quedado a olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejarás Sabiendo que mañana Tira su honor Al altar Llorarás Llorarás Por tu camincho Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ninguno Pero Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor La niña está triste Que tiene la niña Que apagó yo sé Para que Sanría No puedo reírme Me dijo Una niña Mi amor Mi amor ha muerto Ha muerto Mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Por todo mi corazón Señor Señor Te pido que la ayudes Es mi niña Y en su alma No tiene que dar color Todo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás No te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Vaya amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sigo Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Oh 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 Mi corazón Oh 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 Mi corazón Vamos a cantar Vamos a cantar a este señorón Se lo merece Venga Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás De un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca salverás Porque Si hay el fiel hombre Que lleno No es fácil De un amor No es bonito Hoy resulte ser Tan poquito Entre tus siguientes palabras No niego Es muy cierto Que de que yo siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si te equivocas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para yo dejarme Acuerdo Y de Roma Sé feliz Vamos a aplaudirle Cuando tus ojos Cuando tus ojos me vi Supe que ya no era Dios De mi alma bueno ¿Cómo fui a enamor de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡Venga! Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer Yo creo que muchos Yo creo que muchos conocemos esta canción Vamos a cantársela Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Dairomir, DJ Con todos los románticos ¡Ocurrí! ¡Le cabrón es esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dice! Como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca Como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas A escondidas Cada tarde Desierto Piel de ángel Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú, tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú, tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador El amor de mi vida Has sido tú Mi amor Eras ciego Hasta encontrar Tu luz Y se miren Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor De mi vida Has sido tú El amor De mi vida Sigues siendo tú Por lo que más quiera No me arranques De ti De rodillas Te ruego No me dejes así Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma de amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Dice Jamás 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 He dejado De ser repudio Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos Han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No te has de mirar Estaba sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró Hacia ti Como una ola Y fui Y te dije Hola Que tal Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve A quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo Charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias Hacemos días Pero estás dormida No sientes caricias Que abrazo mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y en el pasado El pasado pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Hoy quiero saborear mi dolor Lo pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albisle que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albisle me carcé Vete a buscarme Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez a otro río no caiga Pero dale De beber